Me siento de ser mi amor, espero lo que te conozco y ya como todo, vuelvo a tu favor No tengo miedo de atestar, perderte sin miedo a tu amor No me queda más refugio que la mano se llena No me queda más que hacer que se quita vacía No sé que se la sabe No me queda más refugio que la mano se llena No me queda más refugio que la mano se llena Y luego que me cederán No me queda más refugio que la mano se llena Y al fin abre mi corazón para que te reservas No, mi amor dais sin condición para que te relajas Un fuerte aplauso en los teclados Más gobernados No me queda más refugio de la fantasía Y no me queda más que hacer Ser una cruz y al que se escuche bien fuerte Y mi madre Y mi madre Y mi madre Y no hay por qué no sé Y me abres que con la verdad Me caí Y me fui Y abrí mi corazón Para que te pasara Mi amor Y sin condición Para que te quede Mi amor Y sin condición Para que te quede Mi amor Y sin condición Y sin condición Para que te quede Y sin condición Y sin condición